¡Suscríbete! Vale, un beso. Buenos días, ricura. Qué fatal, de verdad, en serio. Mira, vengo de casa a Adán. Ven, 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 que te cuento, que te cuento. Una estaba lleno, lleno de locas todos. De hecho, me voy a hacer una rayita ahora, ¿vale? Que estoy que me caigo. ¿Quieres? No, gracias. No, gracias. ¿Qué te pasa a ti? Está el más raro que el copón, coño. Bueno, pero me ha cogido una. ¡Ay! Todo para mí. De verdad. Bueno, a ver, ¿qué me cuentas, coño? ¿Qué hace mogollón que no te veo? Cuéntame algo. Ay, de verdad, hijo mío, de hace unos días, está el más raro. ¿Qué te pasa? Ay, mira, pues, hijo mío, que te deis. Yo me voy. De verdad, cuando caes de carácter, me avisas. Igual no vuelvo. ¡Filipones! Por favor. Por favor. Oye, mira qué chico. Oye, ¿tú? Sí, sí, tú. Tú no eres de por aquí, ¿no? No. No, sí se nota. ¿Te has venido de vacaciones? Sí, he pasado unos días en la tosca. Ay, de Madrid. Se te nota bastante. ¿Y te has venido solo? Sí. ¿Porque tienes una cara de aburrirte? ¡Carlos! ¡Carlos, ven aquí! Carlos, ¿qué te siento, ah? Frano. ¿Os conocéis? Mira, no entiendo nada. Si te apetece, nos llamas. Y te hacemos un tour por la ciudad. Por lo que tú quieras. Fran, ¿no? Yo soy Adán. Pero llámame, eh. Chao. 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 Tú, ¿qué haces por aquí? Necesitaba un cambio de aire. Pues has venido el lugar indicado, cariño. Oye, yo fui de la bodista. Hace siglos que no la veo. No tenéis ni idea. La bodista está trabajando en algo nuevo. Pero no me ha querido dar pistas. Es una visionaria. Lo que pasa es que no tenéis ni idea. Bonitos. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Una bodista. ¿Qué toque te dedicas? Es que soy actriz. Estoy esperando a que lleve mi momento. Pero bueno, que he hecho cosas. Películas de amigos. Hay anuncios. Anuncios de televisión. Qué bueno, que llegará mi oportunidad. ¿Y conoces a John Waters? Me encantaría trabajar en una de sus películas. César Divine. Sería fantástico. Ah, y esto me parece perfecto para ti, Lola. ¿Eh, Lola? ¿Lola? ¿Lola? ¿Eh? No te vayas. ¿Eh? ¿A ti qué coño te pasa? ¿Te parece normal lo del otro día? Qué puta vergüenza. Yo pensé que habías vuelto. Pero es mentira. Mentira, mentira. Bueno, ya está, maricón. No te pongas así. Venga. Ay, mañana viene la modista. Vale. Perfecto. Mañana fiesta todas aquí. ¿Vale? Mañana te llamo, ¿vale? La hora, la hora. Es muy pálido. Toma. ¿Has oído eso? ¿Ha llegado José? ¿Ha llegado José? Te he echado de menos, Lola. Hola, ¿qué tal? Quería pedirte un favor. Es que, últimamente, Bram, tu sobrino, me tiene un poco preocupada. Lo veo algo desanimado y creía que unas vacaciones por ahí por el norte les andarían bien. ¿Te parece bien? Es una buena idea, ¿verdad? ¿Estás ahí? Oye. 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 Gracias.